La tecnología Tauro, vamos a ver cómo te va a ir este diciembre 2020. Una disculpa, pero esta abuela es malísima con la tecnología. Esta cosa se actualiza sola. Yo estaba acostumbrada a Windows 7 y a Windows 8, pero esta cosa, mis ángeles, ¡qué horror! Se actualiza sola y cada que se actualiza me desconfigura todo. Y tuve ese problema con el micrófono y ya no le quise mover, pero aquí estoy ya. Puesta, puesta. A mis angelitos Tauro que me estuvieron dejando mensajes de abuela, por favor, Tauro. Aquí está ya, mis ángeles, aquí está ya. Entonces, vamos a ver. Como les dije en el video del intro, mis angelitos, de este diciembre 2020, este mes, primero que nada, vamos a tener que cuidarnos mucho de no ponernos sentimentales. Nada de estar pensando en cosas tristes. Y de verdad, mis angelitos, yo los invito a que se centren en lo bueno que han tenido durante el año. Ciertamente, los primeros días, todos vamos a andar un poquito desganados. Esto es totalmente normal. Hemos tenido un año muy pesado, la gran mayoría de nosotros. Yo, leyendo los comentarios de muchos de mis Tauros, me di cuenta que no fui solamente yo la que tuvo negocios que no funcionaron, otras cosas que se vinieron abajo, otros que lo perdieron todo este año de pandemia. Pero, Tauro, yo creo que es uno de esos signos, mis ángeles, que son muy centrados, tienen esas cabecitas muy bien amuebladas. Y yo no digo que no, tal vez se puedan sentir un poquito desilusionados porque a ustedes les gustan las cosas perfectas. No les gustan los sueños, ustedes lo que quieren son las realidades, lo palpable, lo que pueden ver. Eso de que no, no te preocupes, es que tal vez te va a ir bien. Yo sé que lo detestan ustedes, pero puedes tener la seguridad de que tú eres capaz de hacer realidad cada uno de esos sueños que tienes en tu cabecita. ¿Por qué? Porque Tauro es un signo que a mí en lo personal me agrada. Porque Tauro no nada más piensa, yo quiero tener mucho dinero. No, Tauro sabe que se tiene que ir paso a paso, se trazan el caminito y son muy dedicados a todo lo que quieren. Así que no hay necesidad de que te me preocupes demasiado. Sí se va a tener que preocupar mucho ahora para el 2021 la gente que no trabaja, la gente que no le quitan el celular de la mano ni el control de la televisión. Esa gente sí va a tener muy mal año. Pero la gente que se dedique a trabajar, la gente que en el momento que esté trabajando, apague sus teléfonos celulares, quite los messengers de la computadora y realmente se enfoque a trabajar, créanme que me les va a ir muy bien, mis angelitos. Como lo dije en el video del intro, este año que viene el 2021, el 2020 estamos a punto de finalizarlo. Yo creo que, pues debemos estar contentos, mis ángeles, porque por fin se va un año muy desastroso. No estoy diciendo yo que en el 2021 vayamos a empezar a la normalidad, no. Vamos a comenzar con esta nueva normalidad que tenemos. Hemos tenido un año para adaptarnos. Ahora ya el cubrebocas lo tenemos donde colgamos la llave, ya sabemos que nos lo tenemos que poner, sabemos en dónde corremos peligro, en dónde no. Y creo yo que poco a poco nos hemos adaptado. El año pasado, como ya lo comenté en otros videos que he hecho, la vida nos quitó muchas cosas que nosotros no nos habíamos atrevido a sacar de nuestras vidas por una cosa o por otra. por sentimentalismos, por intereses, por lo que ustedes quieran. Pero proceso cumplido es proceso que ya no se necesita porque ya no hay nada que hacer ahí. Así es de que la vida llega. Si nosotros no lo queremos soltar, no lo quita a fuerzas. ¿Qué pasa? Pues ha sido un poquito doloroso ese cambio para muchos de nosotros, pero era necesario. Este año que viene, el 2021, es un año de adaptación. Ya tuvimos lo que se nos quitó. Ok, ahora en el 2021 nos vamos a comenzar a adaptar con esta nueva normalidad que tenemos encima de nosotros. ¿Qué sucede? Pues que Tauro es un signo que se adapta fácilmente a pesar de que odia los cambios. A Tauro no le gusta que le hagan cambios porque le modifican sus rutinas. Pero una cosa es cierta. Tauro, cuando ya se ve con el cambio encima, se adapta. Aprende rápidamente a manejarse y continúa. Así es de que Tauro, respira. Todo va a estar muy bien. Nada de estarte centrando en los pequeños defectitos. Nada de estarte preocupando demasiado por los problemas que tú ves que no pudiste controlar el año pasado. Estos últimos días de diciembre vamos a dejarlos para no dejar pendientes para el 2021. Vamos a tratar de arreglar los problemas que tengamos con la familia, los que se puedan, claro está. Este no es un canal de espiritualidad. Ustedes lo saben. Yo soy una abuela virtual. Ni siquiera me puedo decir astróloga a pesar de que tengo los conocimientos. Porque digamos que yo la astrología la manejo de manera diferente. Yo no creo que esto sea una cosa infalible. No creo que la astrología sirva en lo absoluto para adivinar nada. Pero sí creo que son pequeños mapas guías que nos ayudan a prever algo que pudiera llegar a pasar. Pero tomando en cuenta que los seres humanos somos personas que tenemos un libre albedrío. Bueno, pues nosotros vamos cambiando ese destino con nuestras actitudes y con nuestra manera de actuar. ¿Cierto? Bueno, en ese entendido, mis angelitos, vamos a tomar todo lo que yo les diga para este mes. Pues digamos que tomar lo que nos sirve y desechar lo que no nos sirve. ¿Por qué? Porque esto es general para todos los Tauros del mundo. Sin tomar en cuenta un ascendente, un signo lunar, nada. Únicamente es general, para un Tauro, Tauro. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, vámonos tendidos como bandidos, mis ángeles. Bueno, como ya lo había comentado, este mes de diciembre va a haber dos eclipses que a la mayoría nos van a beneficiar. Tú vas a ser uno de esos beneficiados. Así es de que no va a haber mucho de qué te me preocupes. Entonces, ciertamente los primeros días del mes sí te vas a ver. Ya te estás viendo, de hecho, porque ya estamos hoy creo que a siete o a ocho. No sé. Ay, bueno, yo no sé ni los días que vivo, mis ángeles. Pero bueno, el punto, mis angelitos, es que ustedes yo creo que ya se dieron cuenta que están preocupados por un montón de cosas, sobre todo por el lado económico, pero no se me preocupen. Después del día 15, viene un periodo de relajación para todos, donde ya no es que no nos importe, pero digamos que vamos a estar hechos el ánimo, a que vamos a terminar bien el año. Aquí, ¿qué es lo que yo te recomiendo? No pelear con la pareja si eres casado. Evitar los reclamos innecesarios. ¿Por qué te digo innecesarios? Porque hay a veces un reclamo que hacemos que es tonto y termina en aquello, en una gran pelea o en reclamaciones que no necesitamos este mes, porque la prioridad va a ser sacar el mes de diciembre en armonía. Todos tranquilos. Hay que tener mucho cuidado, mis angelitos, con no tocarle a esa pareja ni a la familia temas espinosos que nosotros ya sabemos que pueden ocasionar problemas. Como les decía en el video del intro, el mes de diciembre es un mes donde tenemos que mordernos la lengüita para no decir cosas que hieran a los demás. Créanme, mis angelitos, que a veces una palabra nos duele y nos marca, más que si nos agarraran a golpes, porque el golpe se nos va a olvidar. A lo mejor nos va a dejar una cicatricita chiquita en caso de que sean muy continuados esos golpes, pero las palabras, mis ángeles, esas sí que se quedan grabadas. Nos causan inseguridades terribles. A veces una palabra maldicha de un ser querido, de mamá, de papá, de uno de nuestros hermanos, nos puede marcar para toda la vida, nos puede hacer dudar de nuestros, de nuestras habilidades, y esto yo no creo que sea bueno. Así es de que, por favor, este mes, Tauro, vamos a comenzar por mordernos esa lengüita para no decir cosas de las que nos podamos arrepentir. ¿Cómo que tú eres muy bien portado? No, Tauro. Tauro sí es muy tranquilo, son personas adorables, trabajadoras, pero el día que me los hacen enojar, mis angelitos, pues son como los toros de Lidia. Los vemos muy tranquilos pastando mientras que nadie los moleste. Pero una vez que a alguien se le ocurre ir a bailarle al toro enfrente, le pegan a la gente unas corretizas que Dios guarde, y donde agarren a la persona, a Ave María directa al hospital. Los signos de tierra tienen esa característica. Conocen muy bien a la gente con la que llevan su día a día, familiares, amigos, etc. Y el día que quieren lastimar son muy hábiles con esas lengüitas que tienen adentro de esas boquitas preciosas y saben decir las cosas de una manera tan hiriente que le dan a la gente donde les duele. Yo sé que muchas veces ustedes no tienen la culpa, por eso este mes lo que va a hacer Tauro, mis angelitos, es alejarnos de las personas que sabemos que nos disparan. De esas personas que aunque le digamos, oye, no me moleste, siguen molestándonos de lejos, mis Tauritos, ahórrense problemas. Por otro lado, en el trabajo vamos a andar muy nerviosos este mes. No les va a parecer mucho que me los contradigan, ni los jefes, ni los compañeros de trabajo. Con estas personas hay que llevarnos también con determinada distancia. Hablando de los toros de Lidia, mis ángeles. Yo aquí les menciono mucho la palabra de que hay que saber manejarnos en distancias cortas. Cuando yo utilizo esa frase de manejarnos en distancias cortas, es justamente proyectarnos a que estamos en un ruedo donde la persona que nos está molestando es el toro y nosotros somos los toreros. No sé si a ustedes alguna vez les ha tocado ir a una plaza de toros a ver una corrida, que por cierto, aclaro que yo no soy fan de la fiesta brava, ni me gusta que lastimen a los animales. Es únicamente de manera ilustrativa lo que estoy diciendo para que luego no me deje el mensajito de que hay abuela, como es posible. Bueno, volviendo al tema. Manejarnos en distancias cortas es justamente eso. De eso, enfrentarnos con valor al problema que viene a ser el toro y estar muy al pendiente de los movimientos del toro para que no nos envistan. En el trabajo eso es lo que tenemos que aprender a hacer, manejarnos en distancias cortas. Entonces, vemos, escuchamos y mientras que aquello nosotros sintamos que no nos va a meter en ningún problema, mientras que nosotros no sintamos que nuestro trabajo se va a ver afectado, lo vamos a dejar pasar, mis angelitos, y ahora sí que vamos a decir ole a los problemas ahí, pero no vamos a confrontar ni nos vamos a meter en problemas este mes, ni con compañeros de trabajo, ni con los jefes. Vamos a dejar que corra este mes con calma y ya veremos en el 2021 qué es lo que nos trae, qué cosas son las que vamos a hacer, qué es las que ya no queremos hacer si queremos cambiarnos de trabajo. Todo lo mandamos directito al 2021, mis ángeles. Incluso los tauros que en este momento no tienen trabajo, no se me preocupen, lo más seguro es que las cosas se compongan para ustedes. Algunos de ustedes tal vez entren ya en lo que viene a ser la economía informal, de que se les ocurra hacer algún negocito, dedicarse a hacer algún oficio, pero no van a estar con muchas necesidades, así es de que hay que tener confianza en ustedes. Les recuerdo lo que ya les repetí un millón de veces, mis ángeles. Este año 2021, si queremos milagros, los vamos a tener que generar nosotros. No es tener confianza en el santo, ni en la divinidad, ni en los elementos, ni en el amuleto. No, mis ángeles. La confianza este 2021 es en nosotros mismos. Y diciembre, como les vengo diciendo a todos los signos, vamos a poner los cimientos de lo que va a ser el 2021. Como comencemos nuestro año 2021, es como lo vamos a terminar. Así que más le vale a mi Tauro, querido, que se pongan maravillosamente guapos. Yo siempre he comentado aquí que la gente de Tauro tiene una mirada, mis ángeles, que es como tocar un pedazo de terciopelo. Son sexys a rabiar, son personas que son hermosas. Entonces, mis ángelitos, vamos a adornar esa mirada maravillosa de terciopelo que tienen ustedes. Con un buen atuendo, vamos a cortarnos el cabello, a cambiarnos un poquito el look y a prepararnos para decirle adiós al 2020 con alegría. Porque vamos a comenzar nuestro 2021 con mucha alegría para terminarlo igual. Guarden dinerito en lugar de andar dando mil regalos a todo el mundo para que tengan una cena digna de príncipes y reyes, mis ángeles. Consientan a su familia, la de casa, para que comiencen con abundancia y terminen con abundancia. Es muy importante, hablando ya del lado económico de diciembre, el dinero, pues no hay necesidad de que yo les diga que no está muy abundante, porque sus tarjetas de débito, yo creo que ya les avisaron que todos tenemos poco dinero. Vamos a tener que estirar un poquito la mayoría de nosotros el dinero, porque el año fue bastante lento. Así es de que al final del video les dejo las navidades de la abuela. Por ahí si quieren echarse unas risas, ahí lo oyen para que vean cómo se pasaba la abuela sus maravillosas navidades. Y yo les aconsejo la operación galletas, mis angelitos. Entonces, en lugar de salir es ponerse al bicho, a meterse en problemas, a hacer filas en las cajas y demás. Hagan en un papelito cuáles son las personas que a lo largo del año se ganaron un regalo con ustedes. No las personas a las que ustedes les quieran regalar X o Y. No, nada que ver. Esas personas que se portaron bien con ustedes, que me los apapacharon, que me los consintieron, que estuvieron ahí cuando tuvieron enfermos en casa o cuando ustedes estuvieron enfermos, que les preguntaron si tenían para comer. No sé, busquen esas personas que fueron verdaderos compañeros en el 2020 y a esos hay que darles un regalo. Al resto, mis ángeles, operación galletas. Un kilo de galletas. Nos compramos unas bolsitas de celofán, unos listoncitos todos monos. Si tenemos un dinerito extra, unas tacitas de cerámica con un mensaje de muchas gracias o lo que sea. Metemos nuestra bolsita dentro de la tacita o damos la pura bolsita de galletitas. Y sabes que tuvimos un año muy pesado, pero simplemente te quiero dar las gracias por haber estado conmigo este año. Fin. El dinerito en el banco es donde va a estar mejor este año. Ah, ya sé, soy bien tacaña, ¿verdad, mis ángeles? Pero es que así debe de ser, mis angelitos. La Navidad es para los niños, para nuestros niñitos de la casa que esperan todo el año la Navidad o el Día de Reyes para tener sus regalitos. Para ellos es la Navidad. Los adultos creo que todos entienden que no hay dinero, así es de que sin miedo, operación galletas. Porque tus finanzas, a pesar de que no van a estar mal, tampoco van a ser demasiado abundantes. Y si bien es cierto que en el trabajo puedes hacer algunas relaciones profesionales que van a ser muy buenas. ¿Por qué? Porque tú eres una persona muy profesional, eres una persona confiable. Y ese generar confianza que has estado haciendo los últimos años te va a ayudar mucho, no solamente a que encuentres un nuevo trabajo si no lo tienes en este momento, sino avanzar dentro de tu corporativo si aún estás trabajando en alguna empresa, o bien para que te crees o te inventes un nuevo negocio que te ayude a pagar tus facturas y a poner comida en tu mesa. Eso es, Tauro. Son personas fuertes que saben salir adelante, así es de que la confianza es en ti. Pero con el dinero, mis angelitos, sí vamos a andarnos con mucho cuidado, nada de andar tirando el dinero. El dinero está escaso, Tauro. Tú eres muy consciente, vamos a guardar el dinero. No porque te vaya a ir mal este mes de diciembre, no. Porque necesitamos tener un colchoncito para lo que pueda pasar en el 2021. Ahora, tanto solteros como casados se van a ver bellos este mes de diciembre. Ahora sí que como que este mes mágico, con la magia de la Navidad, con todo lo emotivo que anda la mayoría de la gente, yo no sé qué va a pasar, pero ustedes se van a ver hermosos, sexys, maravillosos. Vamos a aprovechar esto, tanto solteros como casados, en nuestro beneficio. Los casados, pues a conquistar a la pareja, mis ángeles, que con esas miradas de terciopelo que tienen, van a caer rendidas. Y si aparte se ponen el modo amables, que no estén de tercos, pues ni les digo, mis ángeles, bien apapachados y bien queridos este mes de diciembre. Y los solteros, ay, picarones, ustedes sí, mis ángeles. Todos bellos ellos, van a andar por ahí. Y miren, mis ángeles, carguen una canasta para que pongan esos corazones. Pero eso sí, les tengo muy malas noticias. Como anda por ahí ese bicho, nada de besos ni nada de abrazos. Ahí guardan esos amores para ya que pase todo lo que está sucediendo en este momento. Pero eso no quita que puedan hacer amistades muy agradables, que se puedan divertir. Aunque eso sí, epi guinés, si tienen alguna posada o algo, acuérdense que debe de ser al aire libre y nada de estar muy cerquita de las personas. Nada nos impide divertirnos en un momento dado, si son grupos muy pequeños de personas donde podamos platicar. No todos son fiestas y discotecas, mis ángeles. Creo que esto de la pandemia nos va a servir mucho a la mayoría justamente para eso. Para volver a ponerle atención a una o dos personas y ver lo maravilloso que es poder llevar una conversación donde nos podamos escuchar. Porque en la actualidad los jovencitos se meten mucho a fiestas y demás, casi no hablan. Incluso las letras de las canciones de los jóvenes si las analizan mis ángeles, salvo algunos autores, que mis respetos. Pero la mayoría de la música es sumamente violenta, demasiado sexualizada toda la música, que no entiende uno. Pues qué pasó con la juventud. En el tiempo de nosotros, que no es muy lejano al de ustedes, por cierto, porque muchos de la música que fue emblemática para sus padres y para sus abuelos, todavía a la fecha muchos de ustedes la siguen escuchando en covers. Pero igual la música es tan fuerte que no se escuchan. Esto de la pandemia para eso sí que nos sirvió, mis ángeles. Estamos un poquito más cercanos. Ahora nos comunicamos muchos todos por mensajería y por la cámara de internet, pero no estamos distraídos con el ambiente. Estamos en lo que estamos. Y esto te va a ayudar mucho porque te va a acercar mucho a tus amigos, Tauro. Porque para allá voy. Vamos a platicar de tus amigos. Este mes de diciembre vas a tener que servirle como consejero a más de uno de tus amigos. Eso a ti te va a dejar una satisfacción de que ayudaste y vas a ser de muchísima utilidad para tus amigos. Así es de que hay que ser muy cuidadoso con los consejos que dan, que esos consejos le ayuden a nuestros amigos a avanzar y no apoyar cosas que nosotros sabemos que están mal. Pero como esa persona es nuestra amiga o nuestro amigo y no lo queremos hacer que se sienta mal, vamos a apoyar. No, este mes tu responsabilidad es dar consejos positivos y ayudar a tus amigos a ver las cosas que ellos no están viendo porque están enojados, porque tienen ahorita muchos problemas y se les ocurren venganzas y ese tipo de cosas. No, lo que tiene que hacer Tauro este mes es simplemente escuchar y dar buenos consejos. Porque van a estar dando consejos muy acertados y muy oportunos a todos sus amigos y a los familiares que se acerquen a ustedes. Sí, sí, aunque no lo creas vas a estar de lo más receptivo y te vas a estar comunicando maravillosamente Tauro. Así que tú eres uno de esos signos que créeme que le va a dar la despedida al año, no solamente con una gran sonrisa, dentro de ti te vas a sentir feliz. No te me preocupes por estos primeros 15 días en los que te puedes sentir muy presionado porque créeme que después del 15 te me vas a relajar y te me vas a poner muy navideño. Por otro lado, volviendo al tema del dinero, no es un buen mes para hacer ningún tipo de negociación que sea riesgosa o que no conozcas demasiado. Acuérdate que el dinero ha estado muy escaso y pues lamentablemente en estas temporadas aumentan los vendedores de ilusiones y con ellos vienen esas desastrosas sorpresas de que te estafaron, te robaron. Así que mucho cuidado, nada de correr riesgos que tengan que ver con dinero, incluso los préstamos, si van a ser préstamos a la familia, analiza bien si te va a pagar esa persona o si te está pidiendo dinero para algo realmente importante. Y si tú ves que es para regalos o para cosas que pues no son del todo importantes, abstente de prestar tu dinero y de meterte en problemas. Y bueno, también aquí para los solteros que estén pensando formalizar alguna relación con la pareja, también es buen tiempo mis angelitos, aunque pues de preferencia si quieren ustedes formalizar ya bien para un matrimonio, para irse a vivir con alguien, la recomendación de la abuela, esperen a la primavera, no antes. Y bueno, hasta aquí me quedo con Tauro, ustedes son también portados mis angelitos que no hay mucho para decirles, si ya sé que son tercos, que tienen su carácter, pero son personas muy centradas, que no necesitan que tampoco la abuela les esté diciendo, es que tienes que ser tal, 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 porque ustedes saben muy bien por donde caminar, ustedes saben que es lo que les conviene, que no les conviene. Este mes de diciembre van a tener algunas sorpresas agradables mis angelitos, de verdad, no se me preocupen, traten ustedes de estar tranquilos, porque van a tener un buen 2021. Sí, aunque no lo crean, yo sé que la abuela suena como muy optimista, pero créanme que no es optimismo, es algo que va a ser así porque ustedes pueden. Y no me digas que no te conoces, caramba, puedes estar temeroso en este momento porque ha habido muchos cambios y a Tauro no le gusta que le muevan su vida. Le fastidia porque se acostumbran ustedes a sus rutinas y a su manera de vivir, pero la realidad es que ustedes mis ángeles se adaptan con muchísima facilidad, una vez que ya saben que no pueden cambiar eso que está sucediendo. Hay que tenerte fe, Tauro. Te puedo asegurar que diciembre va a ser un muy buen mes, pero necesitas confiar en ti. Vas a ver que me vas a dar la razón terminando diciembre y los voy a acompañar yo para que le demos la patada a ese 2020 y recibamos con mucha alegría nuestro 2021. Bueno, mis ángeles, si les gustó el video, por favor me regalan un like, si no, pues me dan un dislike. Pero me entero que pasaron por aquí. Eso es importante para mí porque si no, luego YouTube esconde mis videos y luego ustedes me dicen es que no me había llegado. Pues no, no me ayudan tampoco. Si no están suscritos a mi canal, hay que suscribirse. Acuérdense, mis ángeles, que aquí son jalones de orejas gratis. Y bueno, si quieren ayudar a su abuela, pues qué tal si comparten el video con esos amiguitos y amiguitas que necesiten un jaloncito de orejas o, pues sí, una palabra de aliento, ¿no creen? Bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y nos vemos pronto con otro tema interesante. ¡Bendiciones, mis ángeles! Ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo.